Roberto, tanto tiempo, mi querido amigo, amichi, amichi del cuore, Roberto. ¿Cómo andas, maestro? Muy bien. Hoy estoy hermoso. Raro. Yo soy re fachero. No, sos muy fachero. Me gusta que utilices ese tipo de palabras que allá significan otra cosa, pero acá significan guapo y ese estilo de cosillas. ¿Qué vamos a hacer hoy, Sebas? Hoy vamos a hacer algo que imagino que te voy a sorprender, porque además sos un tipo muy ocupado que anda de acá para allá. Además voy a jugar un poco con la diferencia horaria y voy a intentar hacerte quedar mal, mi querido Roberto. A lo largo del video... Esperate, que me está llamando el presidente, que como soy un chico ocupado... Espera, Sebas. Sí, te estoy esperando. El presidente de España me acaba de decir que este video tiene que tener 30.000 likes mínimo. Espero que mínimo, porque la última vez... Espera, 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 que me dice algo más. Calla, 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 Sebas. Dice que si tiene 40.000, Argentina gana la Copa América. ¡Apalalá! 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 Yo creo que para ganar la Copa América necesitamos tener 400.000. Pero hay que tener fe. Hay que tener fe. Roberto, vamos a lo que realmente nos agrupa hoy aquí y va a ser un reto bastante difícil. Te voy a ir mostrando goles de la actual Copa América de todas las selecciones y vamos a tener que adivinar en ese preciso momento donde yo paro el video si es gol o no es gol. ¿Te parece bien? Hasta hoy he visto un gol de toda la Copa América. Pero porque no hace falta que me lo aclares, Roberto, porque somos muy amigos, te conozco y sé que no tenés idea de quiénes son los que están clasificados. No, sí, sí que lo sé, porque me ha dicho mucha gente que la predicción que hicimos la hemos clavado al 95%. Sí, pero no viste ningún partido, eso era 2-2-4, ¿me equivoco? No, porque no los dan gratis en la tele, si no los vería. Ok, Roberto, mi olfato no falló. Espero que el olfato que no falle a partir de ahora seas vos, porque vos sabés que los sudamericanos se hacen una fiesta. Lo sos consciente, ¿no? Lo soy, lo soy. ¿Qué te parece si comenzamos? Vamos a comenzar con el primer gol ya. ¿Qué pasa ahí, querido Roberto? La imagen se detuvo. Vos tenés que decir si fue gol o no de Brasil frente a Venezuela. Este partido quedaron 1-1, ¿no, creo? No te voy a dar pistas. Esto es un challenge Copa América. No solamente con vos, sino con todos los que estén viendo el video. ¿Por qué que marcó Coutinho? Que se la pasa a animar. Roberto, te lo vuelvo a repetir. Usted está pidiendo ayuda y yo, de momento, no le voy a dar ninguna. Venga, va, este es gol de Coutinho. A ver, querido Roberto. ¡No, tío! Es que no sabía, es que sabía que Coutinho había marcado un gol. Y digo, a lo mejor se la pasa, pero es que se veía claro que iba a chutar. ¡Soy imbécil! ¡No, no, no! Pero, pero, se vio muy claro que iba a chutar. Lo que no se vio muy claro era que era gol o no. Así que es 100% tuyo esto, Roberto. Me he fallado y sabía lo que iba a pasar y aún así he fallado por tontos. No me voy a tomar referencias. Porque he visto a Coutinho solo y digo, recuerdo que Coutinho marcó un par de goles. Y digo, ¿será este? Pues no es este, Robert. No es este. Roberto, te pido un favor. Concéntrate para la que viene. Abrí el paraguas porque estás llorando una asquerosidad. Y que venga la nueva jugada. ¡Acá! ¡Mirá, Roberto! ¡Mirá esto, Roberto! ¡No! Esto es fallo. Esto es fallo. ¡No! Es que... ¡Roberto! ¡Mirá dónde está, Roberto! ¡Acá te voy a ayudar un poco! Esto es fallo, Sebastián. Esto es fallo. ¿Estás seguro? Es fallísimo. Es muy clara para hacer gol en este tipo de vídeos. ¿Respuesta final? Fallo. Venga ya. Era fuera juego. El gol, ¿no? Es que eso es... ¡Eh! ¡El bar! ¡El bar! ¡El bar! ¡Te salvó el bar! ¡Te salvó el bar, Roberto! ¡Vamos! ¡El bar! ¡Vamos! ¿Te salvó? ¡Lo sabía, lo sabía! ¡Roberto! ¡Mucho gente! ¡Te salvó el bar, hermano! ¿Cómo estamos con confianza para la que sigue, Roberto? Confianza al 100. Mirá, a ver. ¡Uy, no! ¡Ojo, eh! Otra vez. Brasil-Venezuela. ¡Uy, vaya petada! ¡Eh! ¡No! ¡Ah, esto no fue un cincín! ¡No! ¡Responda porque quedan pocos segundos! Oye, eh... ¡Gol, gol! ¡Eso es gol! ¡No puede fallar eso! ¡En tu vida! ¡Eso lo meto yo! ¡Eso es gol, Sebas! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Muy bien, Roberto! ¡Muy bien, de verdad! ¡Vamos! ¡Muy bien, Roberto! ¡A ver! ¡No, para, Roberto! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡No sabía! ¡El bar! ¡Digo, ahora que va a salir el bar! ¡Eso es gol! ¡Exactamente! ¡Roberto fue bar, no fue gol, Roberto! ¡No, no fue gol! ¡Anda ya, anda ya! ¡Es que justo lo he dicho! ¡Ahora salió otra vez el bar! ¡Sebas! ¡Eres un p***! ¡Eres un malvado! ¡Eres un malvado! ¡Por qué, Roberto! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡A ver acá, Roberto! ¡¿Qué pasa acá, Roberto? ¡Es el guerrero, ¿no? ¡Sí, es guerrero! ¡Son 15 segundos! ¡Fío guerrero! ¡Se va del portero y la recupera y gol! ¿Respuesta final? Guerrero marca ese gol. ¡Ahí se va del portero y gol! ¡Vamos! ¡Confiaba! ¡Confiaba, guerrero! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Muy bien, querido Roberto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo había visto él, lo prometo. Escúchame, escúchame. Te hago una pregunta acá un poquito más íntima. ¿Estabas cagado que vuelva a aparecer el... O no, acá en esta, pero no apareció. No, hombre, ya. Si vuelve a salir el bar... Esto es... ¡Ojo! ¡Highlights del bar! ¡Ojo! Porque hay veces que puede aparecer y hay veces que no. Hay un pequeño chascarrillo. A ver, vamos con la que sigue querido Roberto. A ver. ¡Ojo! ¡Ese la falla! ¡Ese la falla! ¡Pero cómo la va a fallar de ahí tan salida, Roberto! ¡Es tan fácil que la falla! La manda a Bolivia, la manda. A ver, respuesta final, Roberto. Te quiero ayudar. ¿Respuesta final? ¡Respuesta final la manda a Bolivia! ¡Ahí está! ¡A Bolivia la han enviado! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡No sabía! ¡Qué bronca me da! ¡Qué bronca me da! ¡Ey! ¡Me las estoy buscando muy bien tu olfato! ¡Muy bien tu olfato! ¡Es buenísimo tu olfato! ¡Muy bien tu olfato! ¡A ver, vamos a ver qué onda la que viene! ¡A ver acá! ¡Mirá! ¡Oh! ¡Uf! ¡Es muy difícil, eh! ¡Hay mucha gente! ¡Poco tiempo! ¡15 segundos! ¡Venga, va! ¡Yo digo que esto es un golarro! ¡Esto es un golarro! ¡Y creo que es bastante! ¡Seguro, Roberto! ¡Mirá la cantidad de gente que hay delante! ¡Ahí está! ¡Golarro! ¡Golarro! ¡Vámonos! ¡Chichichi! ¡Le, le, le! La verdad, muy bien Roberto Muy bien A ver, a ver qué onda acá con la que viene Uruguay, japa A ver Mirá Ahí va Oliverato ¡Uf! ¡Uf! Complicada ¿Ya de aquí tengo que saber algo? ¿Sí? ¿Sí o no? Poco tiempo queda, eh No, no es gol No es gol No es gol ¡Muy bien! Porque está por ahí Godín Godín va a tapar eso Seguramente lo tape Godín En otra Porque acá fue gol Querido Roberto De un japonés Que la rompió Me encanta escucharte fallar Me encanta escuchar tu bronquita Que no tiene sonido Pero es una bronca hermosa ¿Por qué los estadios están vacíos? Eh, sería una linda pregunta Para la Organizas Plata con Mebol Un papelón Roberto, a ver ¿Cómo estamos de cara para lo que viene? Querido Roberto Voy bien, voy bien Atención Roberto Solamente porque te quiero mucho Y soy tu amigo Te voy a decir Atención, eh A ver acá Querido Roberto Uruguay-Ecuador 0 a 0 ¡Oh! ¿Qué pasó acá Roberto? Es que si es gol es un golazo Pero aquí Aquí no pasa nada Es que No, va a ser gol Es gol Es gol Es gol Es un golazo Es un golazo Ahí está Ahí está Es gol Lo sabía Buena lectura Buena lectura Y vamos a ver Qué es lo que pasa En la siguiente Roberto Ojo, el mismo Oh Balón a la olla Godín Uf, uf Toda la gente Tiene que participar de este video No solamente Roberto ¿Qué pasa acá Roberto? Es gol Ah, esto fue bar, ¿no? ¿O fue gol? No, no, esto fue gol Es verdad Que dijeron que marcó un golazo Cabani Ahí está, ahí está No hay bar Es golando Muy bien Roberto Quedan, creo que dos más Roberto Estamos muy bien Pero atención Roberto A ver acá Qué es lo que sucede Querido Roberto Perú, Venezuela Hay mucha gente Hay mucha gente Hay mucha gente, Sebas No es gol No es gol No es gol ¿De Cidilla? Roberto Punto en contra No, 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 no No, Roberto Yo te estoy pidiendo el bar Acá ahora mismo ¿Bar? ¿Bar? Respondiste fuera de tiempo Roberto Te lo doy como nula No, pero se había dicho Que no era gol Ah, ok, ok, ok Eh, es bar Entonces se ha acertado ¿Cómo? Roberto Queda la última jugada Mucha atención ¿Sí? Igual es fácil Es fácil Mirá, Roberto Jugada de Perú contra Venezuela Muy linda jugada de los peruanos Mirá este pase Y mirá esta situación Yo digo que no es gol Y ojo al bar Porque antes uno estaba fuera de juego Yo digo que no es gol Pero eso lo rasbo solo jugando para la elite Mira Y la ha fallado Y la ha fallado Y lo que es esto, Roberto Y la ha fallado Y otra Y otra Y otra ¡No! ¡No! ¡Boludo! ¿Vos viste eso? Roberto La verdad que habías arrancado bastante mal Pero terminaste de forma bien ¿Le puedo decir bien? Apoteósica Bien no Apoteósica espectacular Bueno Creo que te conformás con bastante poco Bueno Encima He dicho como serían los goles He dado un show aquí Un show Un show Llamativo el show de Robert PG Pero espero que a ustedes también les haya gustado el video Porque la pasé de puta madre con el amigo Espero que les haya gustado Recuerden que el canal de Robert lo tiene en la descripción Romper el botón de like Suscribirse a juego Que es muchísima la cantidad de gente Que está llegando en estos últimos días Y nada amigo Robert Querido Te doy las gracias Por haberte sumado de nuevo a un challenge de la Copa Nos vemos Sebastián Nos vemos pronto Mano a mano